y muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de blog story bueno chavales un día menos y un día más ya sabéis cómo va esto ya tenemos un día menos de confinamiento y ha pasado un día más vamos ya la gente estamos ya hasta bueno mejor no lo digo y dicen que van a poner o quieren alargar pues todo esto hasta 50 días así que no sé vosotros pero yo creo que al final me tiro del balcón porque ya estoy cansado pero bueno por lo menos los días con el ordenador hace que se pasen las cosas rápidas y yo intento subir los máximos vídeos posibles para no sé por lo menos quemaros 10 o 20 minutos al día aunque sea así de diversión o de entretenimiento o es intento y bueno y todo eso y bueno chavales hoy traemos pues la machine gun y la goblin rocket launcher que viene siendo el lanza cohetes y la máquina de muerte o así se suele llamar o yo suelo llamarla así por lo menos también como en el call of duty no y bueno vamos a ver cómo va yo he ido probando un poco y sinceramente están bastante guapas el problema es que hay que subirles el daño porque yo nunca nunca o prácticamente muy poco me he dedicado a subir puntos en lo que viene siendo el daño por armas porque ya sabéis que antes sólo estaba pues la pistola y la pistola era pues lo que era metías un tiro y tardaba como 5 segundos a recargar vamos era un poco más mierda que el arco porque por lo menos el arco dejamos unos venenos pero bueno las cosas ahora son un poco bastante distintas ahora tenemos esta y tenemos esta y como veis las balas son esta y los rockets que vienen siendo los misiles que soléis usar en el robot y todo esto aquí os dice también cómo hacer y fabricar pues lo que vienen siendo los cohetes y todo eso a ver dónde lo encuentro a ver a ver a ver lo vi el otro día pero ahora mismo no me acuerdo no sé si era el caldero caldero si mira aquí están las balas normales que son para la pistola normal y luego están las machine gun bullet que es fundiendo o bueno fundiendo metes en el caldero las balas normales y se convierten pues en balas de metralleta y bueno así no sé si bueno es un poco lioso todo esto bueno tampoco lioso pero tener que fundir esto para convertir esto pues es un poco aburrido yo lo que hago es me voy y al al primer a la capa del no me sale la primera capa del espacio y ahí consigo todos toda la munición que yo quiera matando robots eso sí si no tenéis aguante pues los robots se van a destrozar porque un misil suyo mete 1200 así que yo os aconsejo llevar la capa de ámbar y mucha vida y corazones de dragón porque madre mía me he chupado yo 20 corazones matando cosas pero bueno es divertido y bueno vamos a probar ya un poco más las cosillas como veis esto tiene bueno no pone ni el daño imagínate no no pone el daño que supongo que el daño estará aquí 30 de daño esto tiene 30 de daño y esto tiene 10 tiene más tiene 100 creo y bueno vamos a probarla a ver a ver a ver a ver aquí cómo va esto hostia ataca bastante rápido lo que pasa que falla bastante a ver si nos acercamos un poco más es mejor dios esto esto falla más que una escopeta de feria madre mía toma toma headshot vale bueno reventadita es un poco bastante mierda porque acabo de ver que falla bastante falla bastante esta cosa esto es como una escopeta de feria voy a ver si me pongo delante suya a ver si no fallo tanto bueno delante suya no fallo tanto pero no me conviene la verdad si quiero matar un boss así pues me puedo tirar bastantes días y me puedo malgastar 40.000 balas en verdad me tendría que acercar al boss y es justo lo que no quiero joder esto es bastante xd no mira estoy desde aquí le doy 34 balas no le doy más madre mía como falla esta cosa dispara rápido y bueno tiene buen daño a pesar de que sólo tengo 50 puntos subido en pistola pero falla mucho a ver a ver tú dios dios no le está dando ni una pero dónde va esto pero acércate bueno me voy a acercar porque si no no lo mato en mi vida qué cojones no le afecta es posible que no afecte toma toma ahí en toda la cabeza pimba 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 ahí que ten por culo hombre ahora por fin se ha muerto por fin joder macho esto esto falla un montón es que cosa como falla esta cosa a ver yo pensaba que no fallaba tanto la otra vez que la probé no fallaba tanto y madre mía como para matar con esta arma se supone que tienes un escudo protégete bro pumba bueno por lo menos es divertida no dentro que cabe cambian la temática de arcos y espadas ahí bien muerto así me gusta bueno qué cojones vamos a probar lo que nosotros llamamos aquí el lanzacohetes que esto esto sí que es divertido pimba dios además deja un agujero en un agujero bonito y este por lo menos no falla que guapada no que yo se mete 100 mete 100 más 10 más los 50 de daño toma dios mete 100 más 10 a ver el cohete te da más 10 de daño y de normal una explosión son 100 y yo tengo 50 puntos puestos en la habilidad de armas entonces si 160 entonces esto suma bastante daño el problema es que se acaba bastante rápido así que flipas no la afecta el problema también está en que si te vas muy lejos el misil no la afecta toma ahí en la cabeza en la cabeza en la cabeza la puta cabeza y está guapo porque revienta hasta el suelo y eso eso me interesa bastante eso de reventar cosas me gusta me gusta no sabía yo que reventaba cosas tampoco es que lo haya probado no pero dentro lo que cabe las armas son un poco un poco mierda no aparte bueno el lanzacohetes no es no es basura porque está guapísimo revienta el suelo mete su daño hace sus cosas y no falla pero la metralleta es esto es ya esto es más timo que irse a la feria porque madre mía esto falla más pero bueno si te acercas bastante pues mete sus daños y tal pero bueno igualmente yo os aconsejo meterle ahí todo el daño a las armas porque las armas os dan un montón de daño les dan veneno te dan armadura te dan bonos de vida cosa que no hacen las armas pero bueno las armas atacan bastante rápido creo que si le subo bastante daño a esta arma pues podría llegar a ser devastadora obviamente pero ahora mismo no sé qué pensar porque esto falla muchísimo y a mí lo que me interesaría es matar a las cosas digamos que desde aquí y si desde aquí sólo le meto una bala cada 20 pues me quedo pobre en munición y encima no mato al boss en 20 años además de que los bosses ahora ya sabéis que se teleportan cuando ven que se han bugeado un poco y entonces eso sería muy xd pimba 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 bueno a ver dónde está paula oh se ha muerto la pobre pobrecillo pero bueno al fin y al cabo lo que más me es el lanzacohetes porque lo revienta todo ahí ábreme la puerta qué ha pasado eso me ha activado a ver vamos a tocar la puerta a ver si nos dejan abrir a ver si nos dejan entrar a ver a ver dónde está la puerta no tiene puerta bueno pues le voy a tocar así que tiene la puerta toc toc déjeme entrar señor si soy el cartero déjeme entrar a no me deja entrar mira se ha puesto sola bueno no voy a ser aquí ilegal por favor abrame la puerta no me la quiere abrir bueno pues acabo de atravesar qué cojones ahora tome su paquete señor aquí tienes un buen misil toma ahora te quedas sin estanterías dios en verdad tiene bastante radio de explosión visto lo visto tiene un buen daño de un buen radio de explosión acabo de reventar como cuatro por unas 16 no unas 15 librerías y bloques de detrás y alguno de debajo tiene un buen daño de radio de explosión el problema es eso que para conseguir las armas pues es un poco difícil porque tendrías que ir al espacio y todo eso pimba 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 eso sí se acaban rápido a pesar de lo bien que lo bien que van y todo lo que falla se acaban rapidillo eh muérete ya hombre muérete a pesado toma toma pesado maldito te al final no te voy a construir nada toma pesado y tú también toma toma me está atacando el hechicero que hace usted atacándome señor sí sí corra corra yo en todos mis vídeos y no te mato yo no soy persona necesito matar al hechicero maldito traidor toma pesado ven aquí ven aquí si me metes menos dos yo creo que cada vez que me atacas me curas pero deja de teleportarte hombre hostia ya se ha muerto joder sí que le meto sí el problema es que no le da casi experiencia el gilipollas pero bueno a ver para construir estas armas tenéis que matar primero creo que son 50 robots y después de matar esos 50 robots te desbloquea la receta de la máquina de muerte o la machine gun y luego te desbloquea la receta después de matar 100 te desbloquea la receta del de cómo se llama esto del lanzacohetes y por aquí tenéis aquí un poco como viene siendo la receta que no no es fácil la verdad no es fácil porque tenéis que construir un cañón y para construir un cañón son sus materiales se necesita 5 de hierro y se necesita boar skin que no sé por qué desde cuándo se utiliza una piel para construir una arma pero bueno da igual no le vamos a hacer nada y bueno por aquí tenéis lo que viene siendo el cañón para hacer el cañón son 100 de gravitón que ahora cuesta de conseguir porque no nos quede mucho gravitón ahora los aliens y no es barato y tenéis por aquí un bloque de esto que se consigue fácil y eso sí que es muy fácil y luego la receta de este launcher no lo tengo y aún me tengo que construir la armadura de ámbar porque aún ni me la he puesto pero bueno da igual y no sé qué más y a ver si conseguimos para el próximo episodio al fénix porque tengo ganas ya de probarlo pero es que me da una pereza conseguir lo que viene siendo eso ya que he escuchado que hay que matar al fénix 15 veces y eso me da una pereza impresionante en verdad me quedo pensando wow es mucho trabajo no aunque bueno tampoco es que tenga muchas cosas que hacer no ya que estamos aquí en casa en cuarentena tampoco es que tengamos cosas que hacer mejor no no podemos salir a calle ni nada así que creo que me voy a dedicar a hacer eso a ver si lo consigo para mañana y así podemos testear un poco cómo va y todo eso y bueno chavales espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio i